Acaba de celebrarse una conferencia mundial sobre el SIDA en Múnich. En ese foro se han presentado los últimos avances que podrían acabar para siempre con esa pandemia. 40 millones de personas en el mundo tienen VIH y otros 40 millones ya han muerto a causa del SIDA en las últimas cuatro décadas. A pesar de toda la información, de todo el conocimiento que tenemos y de todos los avances en la investigación, siga habiendo más de un millón de nuevas infecciones cada año, una cifra totalmente devastadora. Hola, me llamo Raúl y vivo con el VIH desde hace 28 años. Hola, mi nombre es Josmel y Piña y llevo viviendo con VIH hace dos años. Esta declaración es un acto de valentía porque el VIH sigue siendo un tabú. Todavía hay una parte importante de la población que no dejaría ir a sus hijos a un colegio en el que uno de los compañeros tenga anticuerpos de VIH. Creen que los 3.000 casos de VIH que hay cada año en España podrían evitarse con más educación sexual. Hay gente que se pega a un buen susto y piensa que se va a morir mañana, ¿no? Ya sabemos que el VIH a día de hoy no es así y que la esperanza de vida es igual que de una persona que no lo tiene. Osmeli hace test de detección del VIH. Vamos, ya después de 40 años debería dejar de ser un tabú. O sea, si fuéramos capaces de hacer una cirugía del VIH a toda la población en España, el VIH desapareciera en España con nuevos diagnósticos en muy pocos años, dos, tres años. De hecho, de cada 10 infectados son hombres y este es su perfil. Cada vez son más heterosexuales. El colectivo LGTBI está más sensibilizado. Creo que las campañas son fundamentales, pero desde el Póntelo Pónselo han sido, bueno, pues se hacen campañas pero no tienen ese impacto. Con tratamiento el VIH es una infección crónica, indetectable e intransmisible, pero hay 10 millones de personas en el mundo sin tratamiento. Este es el último avance, con solo dos inyecciones al año, pero cuesta 40.000 dólares por paciente. Lo que es importante es que el acceso sea generalizado porque estamos delante casi de un milagro que puede realmente contener el número de infecciones y cambiar el curso de la pandemia. Con un precio asequible podría poner fin a esta pandemia que ha causado 40 millones de muertes en 40 años.